Arbitral, así va el local, así va Quinsa, dámelo, no. Lo pedís, lo tenés, no lo veo pero lo sé. Brusino, Robinson, Cozolito, Ramírez Barrio y Anderson, los cinco del equipo local. Este es Quinsa, dirigido por Leandro Ramela. Este es Ramela. Primera temporada en el equipo, Quinta Liga Nacional, récord histórico en pantalla. Para Leandro Ramela. Así va la magia, así va Gimnasia de Comodoro. Dámelo. Lo pedís, lo tenés. Orresta en la base, Gramasjo, será la escolta. White, el alero del equipo. Mencilla, ala, pivote. Gerante Baum, el pivote del equipo. Que dirige este señor que ya dialogó con vos, Fabián. Martín Villagrán, séptima temporada en el equipo. Séptima Liga Nacional para él. Es un chico que viene desde casi minibasque dentro del club. Claro. Sí, sí, hizo toda su carrera. Buen producto genuino. Brandon. Robinson que la tiene. Se levanta para dos. Robinson. Doble, doble. Exacto. Vienen dialogando ambos. Mencilla. Orresta. Jugando con Mencilla. El lanzamiento de Orresta para tres. Triple, triple, triple. Con Gramasjo. Con nueve segundos, ocho ahora. Iván. Y para tres. La bomba loca. De Iván. Pipi que gana un nuevo rebote y la sube él. Ahí va. Se va a jugar toda él. El Pipi descarga con Deván. Deván para dos. Doble. Doble, doble, doble. Doble de Gimnasia. Gimnasia gana por cinco. Recuperó esa pelota. Casi los cien metros corrió Gramasjo. Y se anima ahora de tres. Va Iván. ¡No! ¡Qué bola! Y primer tiempo. Gana por diez. La magia verde. Gana por diez. Gimnasia de Comodoro. La pelota de Mariani. Mariani para tres. Se le quince. Orresta que la tiene. Guay. Guay. Se levanta para dos. Guay. Doble, doble, doble. De Tayron. Juan se frena. Cosolito. Por arriba. Con Anderson. Doble de Eric. En India. Argentina fue campeón en varones y en mujeres. ¡Oh! Arresta. Doble, doble, doble. En un buen cuarto de Anderson. Este es Brusino. La sube Juan. La posibilidad de Quimza de pasar al frente. Va Brusino. ¡Oh! Doble de Brusino. Se pone todo de pie. Claro. Si es el que llevó adelante. Con la bandita. Parale. Otra vez. Casi un déjà vu. ¡Tripo! ¡Ay! ¡Erico Rodríguez! ¡Tripo Rodríguez! ¡Tripo Rodríguez! Mucho, mucho, mucho. Brusino. Anderson. Eric de Bond que lo marca. Anderson. Anderson con tablero. Doble. 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 Que no tiene. Ahí está Juan. El de Cañada va con Robinson. Robinson. Pasito hacia atrás. Y para tres. La bomba loca de Robinson. No Brusino. Robinson. La tiene Robinson. El lanzamiento de dos de Robinson. Doble. 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 Para Quimza. Quimza se pone. 2-0 en la serie. La pelota de Guay. Guay con Mencía. Mencía que lo busca más. Que va. Que bandeja. Doble. Y hay bonus track. Sí, señor. Ahí está la infracción. Se la marcan al 15. A Brusino. Será la tercera para él. Lo saluda a Brusino. Le entrega la pelota. A Brite, señoras, señores. A ustedes les digo. Ganó. Quimza. Quimza 91. Gimnasia 77. Gimnasia 77.